A las 10 de la mañana con 40 minutos se dio inicio en el kilómetro 897 en el límite de la región de los ríos y la región de los lagos al control sanitario preventivo para todos los vehículos que están ingresando al sur del país. A cargo de esta medida está el personal de carabineros del regimiento Arauco, la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud y profesionales de los departamentos municipales de salud de las comunas de Osorno y San Pablo. Bueno, este es un control sanitario que se ha instalado a contar del día de hoy, es algo que esperábamos y que fue solicitado por nosotros, como usted bien lo dice y que realmente va a ayudar y va a entregar tranquilidad a toda la gente de Osorno, a la provincia de Osorno. Es un trabajo arduo, un trabajo muy dedicado, conversé con el personal municipal, estamos colocando los equipos que van a trabajar, nueve profesionales que van a estar trabajando acá, lo vamos a trasladar de Osorno acá, van a estar con toda la implementación, están con muy buen ámnibus, con buena disposición, están en forma cooperativa, como siempre lo ha hecho el Departamento de Salud Municipal, son profesionales jóvenes que están enteramente dedicados a este asunto. Espero que esto sea el comienzo de un trabajo que esperamos los osorninos que se vaya concretando hasta llegar en un momento determinado, que tengamos un cierre total y podamos controlar a todas las personas que ingresan a la provincia de Osorno. El capitán Roberto Canales, del regimiento Arauco de Osorno, responsable del funcionamiento del control preventivo, explicó que por el momento esta estrategia se prolongará hasta las 10 de la noche, esperándose que si el gobierno lo estima pertinente, también se podría prolongar las 24 horas del día. Bueno, el ejército tiene la responsabilidad de hacer que este punto funcione, de coordinar y de armarlo y darle su continuidad durante al menos 24 horas y de ahí en adelante. Así que nos encontramos en esta fase, en este minuto de planeación, de coordinación con el resto de las agencias, para poder ya en un par de minutos más iniciarlos con los controles. ¿Este punto va a funcionar las 24 horas del día? Bueno, el día de hoy está previsto su funcionamiento hasta las 22 horas y una vez que hayamos tenido los primeros controles, poder optimizar un poco los procesos y luego una vez que la autoridad política lo estime conveniente, hacer este control ya durante las 24 horas. ¿Qué balance se podría hacer en la provincia de Osorno del respeto del toque queda que ya se está implementando? Bueno, la población en general de la provincia se ha comportado conforme a la altura, digamos, ha tomado a conciencia de la situación en la que nos encontramos en este minuto, así que ha sido una buena respuesta, ha cumplido en su gran mayoría y los casos han sido bastante helados y muy menores por lo demás. Así que el llamado es que justamente a acatar el toque queda, a quedarse en sus casas, a reducir los movimientos, a tomar todas las medidas de precaución que la autoridad política ha hecho presente, la autoridad sanitaria me refiero, lavado de manos, de mantener la distancia entre las personas, no reunirse, etc., de tal manera de poder disminuir los contagios que hay en la provincia y obviamente en la región. En este control preventivo también participa la Municipalidad de San Pablo, cuyo alcalde se constituyó en el lugar para conocer también la forma como se aplicarán los controles de las personas que vienen desde el norte con dirección al sur de nuestra región de Los Lagos. Una solicitud que se viene haciendo ya desde la semana pasada, estuvimos en conversaciones en el COE provincial que hubo en Osorno, levanté los oficios correspondientes al general de zona, Cristian Eguía, general de la Fuerza Aérea, y lógicamente esta solicitud hoy en día se ve materializada con lo que es ya la instalación de este control preventivo sanitario, porque lógicamente estamos hablando de eso primero que nada, estamos a la espera de la resolución que apruebe esta barrera sanitaria y eso ya nos permitiría tener control las 24 horas del día. Hoy en día estamos conversando con marcha blanca, se va a hacer un control aleatorio de todos los vehículos que están ingresando a la región de Los Lagos y lógicamente vamos a estar acá disponibles con todo el apoyo de nuestro municipio de San Pablo, con todo lo que es el apoyo de la parte de salud y todo lo que es logística para que esto se implemente de la mejor forma. Este control sanitario preventivo para todos los vehículos que están ingresando al sur del país se mantendrá durante todo el tiempo que sea necesario. Gracias.